Inés del Río es una histórica de ETA, sobre sus espaldas más de 30 asesinatos y el apoyo explícito al Comando Madrid en la comisión de uno de sus atentados más sangrientos, el cometido contra un convoy de la Guardia Civil en la Plaza Madrileña de la República Dominicana con el resultado de 14 muertos y 40 heridos. A Inés del Río se le detuvo y se le condenó a más de 3.000 años de cárcel, pero hoy la Corte de Estrasburgo ha sentenciado que debe ser escarcelada al considerar que se le aplicó de manera irregular la doctrina Parot y que el Estado español debe indemnizarle con 30.000 euros. Las reacciones no se han hecho esperar. Los ministros de Interior y Justicia han anunciado ya la interposición de un recurso en base a la irreparabilidad de la sentencia y el riesgo de fuga. Empiezo por decir que no va a salir de la prisión. No va a salir de la prisión de Teixeiro, en Coruña, donde está cumpliendo condena. Condena de 3.828 años de prisión por el asesinato de más de 20 personas. Hace una decisión que va a ser recurrida ante la Gran Sala. Fernández Díaz se ha lamentado además de que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se haya hecho pública el día en que se cumple el 15 aniversario del secuestro y posterior asesinato por ETA del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco.